de. Como es habitual a esta hora, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios, y a Víctor Valdivia Moreno, analista económico. Fernando, Víctor, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Al contrario, a ti ya, Víctor, en esta tarde fría, pero muy interesante con la mesa que vamos a iniciar. Fría, y más nos vamos a poner los que utilizamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no solamente son los capitalinos, Fernando, explícanos, ¿Qué es este aumento? ¿Es el aumento al TUA, el aumento a los servicios aeroportuarios? ¿Son uno mismo? Platícanos. No, son varios incrementos. Por un lado, los servicios aeroportuarios que incluyen plataformas, túneles de abordaje, infraestructura que se utiliza por parte de las aerolíneas en los aeropuertos, y por otro también viene el incremento en el TUA, que normalmente es anual, y además de que de los incrementos que se vienen ajustando mes con mes. En este, este incremento de servicios aeroportuarios, pues señalan que son casi el 77% de incremento después de 10 años de no haber sufrido ningún incremento. Pero esto se negocia, se plantea en las mesas de, en las comisiones de trabajo que se establecen precisamente mensualmente o periódicamente con las aerolíneas, las autoridades aeronáuticas, y los prestadores de servicio. Pareciera que de repente surge la propuesta esta arbitraria, vertical, de imponer esta, este incremento, pero pues ya está en el decreto, ya está, este, por anunciado en el diario oficial, y obviamente cuando entre en funciones en enero, repercutirá en un 15, 20%, en el precio inicial de los, de los boletos de avión. ¿A quién se le carga todo esto? Pues por un momento, por un mes o algunas semanas, a las aerolíneas, pero el costo a final de cuentas se traslada al pasajero. Ese es el problema que nos podría llevar a perder competitividad internacional, porque es claro desde hace muchos años que los aeropuertos mexicanos son considerados de los más caros en el mundo, comparado con otros aeropuertos que movilizan mayor carga, mayores pasajeros, y que tienen una infraestructura mucho mayor que el aeropuerto capitalino, no nada más el capitalino, es también otros aeropuertos del país, considerados esto dentro de la red que maneja la que es el organismo internacional que regula los aeropuertos, precisamente considerados desde hace muchos años como de los aeropuertos más caros según los estudios publicados en su portal de la yata. Pero entonces, ¿es una medida no, digamos, favorable en estos momentos, o se tenía que hacer hace diez años que no se subían, Víctor Valdivía? No, mira, sí, esto se discute mucho que el dos mil diez para acá no se subía, pero también usarlo eso como pretexto para subirlo de golpe yo lo veo muy difícil. Lo que estoy viendo lo que he platicado con algunas aerolíneas, que tengo que doy servicio de consultoría, es que hay que entender algo, una buena parte de ahorita lo que estamos hablando, de los ingresos del aeropuerto, parte, se tienen que ir a cubrir los bonos del aeropuerto cancelado de Texcoco. Entonces, realmente, el aeropuerto no tiene recursos para operar. Por eso es que de repente toman este ingreso de golpe tan fuerte, y se sube, es como si de repente te dice el casero, fíjate que no te he subido la renta en cinco años, ah, ok, así que te voy a subir cien por ciento, no esperame tantito, pues mejor subirme un dos por ciento cada año, hubiera sido más fácil y más accesible. Subirlo de golpe va a impactar, pero sí, efectivamente, y aquí concuerdo con ustedes, se va a impactar directamente en el costo de las boletos de los pasajeros finales, que ya de por sí pagan un PDU bastante alto, esa tarifa de uso que se va directamente a Texcoco, que deja sin recursos. ¿Eso qué significa, Víctor? Víctor, ¿qué significa que hay que pagar los bonos de Texcoco? Ah, muy simple, es que cuando se, cuando cancelaron Texcoco, y acuérdate que lo comenté en tu programa, que era un error, siempre lo he dicho, y me salió caro decirlo, pero lo sostengo, fue un error cancelar Texcoco. Originalmente se habían, se habían contratado bonos para hacerlo, o sea, se habían pedido dinero prestado. Estos bonos se iban a pagar conforme pasaba el tiempo, conforme se iba terminando el aeropuerto, y el mismo aeropuerto Texcoco lo iba a pagar. Recuerden que no solamente eran los impuestos, estamos hablando de estacionamientos, centro comercial, era uno de los aeropuertos más grandes de América Latina. Básicamente, si no me falla la memoria, por favor, corríjanme, creo que iba a ser dos o tres de estos más grande que el aeropuerto internacional que tenemos actualmente. Pero al momento que se cancela, estos bonos tienen que ser pagados. ¿Qué es lo que hace el gobierno federal? Muy sencillo, el impuesto que se tiene que pagar, cuando compras tu boleto, que te viene el tax, el te, no me consiste de UTE, ojalá que nuestro compañero me pueda corregir, se me fue el nombre del impuesto, nada que ver con el que acaba de subir, son diferentes, si lo acabamos de comentar, se va directamente, completito, a pagar esos bonos, porque fue la cuerda y ok, ¿qué fue lo que dijo este gobierno? A ver constructoras, a ver inversionistas, no se preocupen, les voy a pagar. ¿De dónde? Del dinero que entra del aeropuerto Benito Juárez, de ahí les vamos a pagar. Entonces se está yendo todo ese dinero a pagar un crédito que no se utilizó para un proyecto que no se terminó para nada, porque después dijo el presidente, si quieren se váyanse, estos dos inversionistas al Felipe Ángeles y nadie se fue, porque perdón por lo que voy a decir, pero Felipe Ángeles no ha sido rentable y no es rentable, tanto es así que literalmente están creando una aerolínea, sacándola de los muertos para obligándola a que solamente tengan el Felipe Ángeles, a ver si así funciona. Perdón, pero el Felipe ni ha quitado carga al aeropuerto Benito Juárez, ni ha librado la saturación, ni ha sido rentable. Y si ese ingreso está yendo para allá, ¿qué es lo que tiene que hacer la Marina? Aumentar el ingreso por otros impuestos a las líneas aéreas para poder tener dinero para operar, porque al día de hoy, según lo que he dicho la misma Marina, en otros medios de comunicación están operando con números rojos y necesitan este ingreso como poder operar. Entonces por eso este es Inventa Khan, este incremento de golpe se convierte en un aeropuerto, creo que es el más caro de América Latina, ojalá me puedan corregir, al menos de América, no sé del mundo, ahí sí no lo sé, pero en América Latina sí tengo el dato que es el más caro, a partir de este ingreso, y automáticamente todas las aerolíneas ya están viendo que todo este incremento se va a tener que trasladar forzosamente a los consumidores finales, o sea, los pasajeros. O sea, incremento de incremento de impuestos, incremento de impuestos que algo que se carario mucho en esta administración de que no iba a haber aumento de impuestos, pero regresando de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, volvemos con esa decisión, Víctor Valdivia y Fernando Gómez, de cancelar el aeropuerto de Texcoco, y de todos modos pagarle a los inversionistas, y entonces fue un pésimo negocio, volvemos en dos minutos. Víctor Valdivia, Fernando Gómez, vale la pena que nos detengamos en esto, Fernando Gómez, lo que comentaba Víctor, o sea, el dinero que están sacando de estos nuevos impuestos al aeropuerto, son para pagarle los bonos a los inversionistas, pero ¿cómo? Si lo cancelaron por supuesta corrupción, porque todo era ilegal, porque había que hacer uno nuevo, y todavía les estamos pagando, ¿cuánto? ¿Y cómo está esto, Fernando? Mira, originalmente se creó un fideicomiso para pagar la construcción del aeropuerto de Texcoco, el fallido, el cancelado. Ese fideicomiso se alimentaba de el TUA, que es la mitad de los ingresos, prácticamente la mitad de los ingresos de un aeropuerto, y ese TUA se garantizó el pago de los bonos que próximamente irán venciendo, que suman cuatro mil millones de dólares todavía por pagarse. Entonces, ¿de dónde iban a obtenerlo? Del TUA como garantía. A pesar de eso, pues, el aeropuerto, no obstante que genera ingresos, ese TUA no se le queda, y lo que tienen que hacer es sobrevivir con la cuarta parte, se sabe que el 75% aproximadamente de ese TUA se va a ese pago de próximamente de los bonos a vencer en 5, 10, 15 años, porque son bonos quinquenales, y además en financiar o pagar parte de la AIFA. Los costos, no obstante el subsidio del AIFA y del ICM, pues no son suficientes los ingresos para solventar los costos. Por eso, algunas cuestiones de mantenimiento y conservación que es para lo que se utiliza el TUA y que están haciendo mayor en el aeropuerto, no obstante los esfuerzos de la directiva del alto mando en el aeropuerto capitalino. Entonces, como no es suficiente con esos recursos, pues ahora se les ocurrió aumentar los impuestos al jefe del ejecutivo, aumentar los impuestos y las tributaciones y los las tarifas, como el caso de la TUA también, para precisamente obtener, pues, un esquema que les permita solventar algunas cuestiones ahí operativas. Entonces. Pero no es suficiente aún así. Sí, claro. Porque no resolvió el problema de origen, no se comprobó nunca los problemas de corrupción, no se resolvió la saturación del actual aeropuerto y hay un caos. ¿Qué pasa? Que no hay la prospectiva necesaria en materia de viabilidad de negocios, entendiendo el aeropuerto como una unidad rentable de negocios que genera ingresos, pero que se van a otro lado. Y entonces. Entonces. Repercuten en servicio. Entonces, esta medida no es tanto para promover el aeropuerto Felipe Ángeles, para que se vayan hacia allá, sino porque no hay dinero, Víctor Valdivia, para pagar esos bonos quinquenales. Así es, eso es correcto. Es que el problema es que Felipe Ángeles no ha funcionado. Ahorita acaban de comentar algo y estoy completamente de acuerdo, o sea, lo aplaudo. Estoy completamente en la misma sintonía. No hubo una prevención financiera real. El aeropuerto Felipe Ángeles no ha logrado, aunque ha incrementado sus números, ya saben mejores que hace algunos años, aún así no ha sido capaz de poder ayudar a todo el impacto que tenía el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, todavía están esos compromisos que se van a mencionar en cada cinco años y que se tienen que pagar del tuba. Efectivamente. Entonces, aquí automáticamente, ¿qué es lo que tienes? Imagínate que el ingreso de tu casa, el 80 por ciento, te está yendo directamente a pagar una deuda por hacer otra casa que al final ni la construiste, ni la vives, ni nada. Y el terreno se quedó ahí completamente demolido, pero tú te drogaste y te compromisas a pagar esta deuda. Y al mismo tiempo, donde construiste, no lo estás usando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el aeropuerto? Buscar otros incrementos para poder cubrir las medidas esenciales. Entendamos que con estos incrementos es para pagar mantenimiento de pistas, torre de control, todos los sacros a los aviones, vamos hasta los arcos por los que tú pasas cuando subes al avión, que te chequen con rayos X y con todo, se paga de ahí. Entonces, la Marina necesita dinero para poder pagarlo, para poder cubrirlo, y es lo que estamos viendo. Y sí, te escoco fue un mal negocio, fue mal operado, y aquí sí, perdona que me vaya al pasado, pero acuérdate cómo dilata en distintos medios, no solamente con ustedes, comentando que esto era un error. Claro. Estaba con las patas, que estaba siendo improvisado y que no se iba a salir muy cabra larga. Aquí también tenemos que recordar algo, el aeropuerto de Ciudad de México apenas no tiene ni siquiera, no llega ni al año, es más, creo que no llega a los seis meses, a ver si Fernando me puede corregir, que acaba de recuperar el nivel uno de categoría de aeropuerto internacional, apenas lo está recuperando. Entonces, muchas aerolíneas dicen, oye, espérate, apenas está recuperando nivel uno, apenas estamos empezando a trabajar y ya me vas a incrementar el 70%. Claro. Vámonos por partes. Entonces, esa es la parte que están diciendo. En teoría está diciendo, pero no es que no vamos contra el público usuario, vamos sobre las aerolíneas, pero aquí es una regla económica. Siempre que incremento los costos, forzosamente, le voy a pegar al consumidor final. En este caso, como nosotros. Ahora, si la gente quiere saber cuánto pagamos de TUA, simplemente que tenga un experimento muy sencillo. Métanse a cualquier página de cualquier aerolínea, pidan un boleto de avión, chequen en cuánto está, y van a ver que automáticamente el costo del TUA eleva en un 60, 50, 60% el costo del boleto de avión. Eso es lo que estamos pagando de TUA. Ahora se va a incrementar también, yo lo estoy calculando dependiendo de la aerolínea, pero si lo estoy calculando entre un 30, hasta entre un 20 y un 30% más, y eso en un cargo muy somero, que se va a incrementar ahora los boletos de avión, que va a impactar sobre todo la movilidad nacional. ¿Esto va a ayudar a Felipe Ángeles? Para nada. No lo ayuda. No genera más tránsito en el Felipe Ángeles. No lo va a hacer. No lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está saliendo fuera de competencia. Vamos, simplemente por decreto, por plumazo, todo el aeropuerto de carga se está yendo al Felipe Ángeles. Y se les olvide también, Fernando, por favor, corrígeme, pero yo tengo muchos clientes que literalmente que están en transporte, porque son transportistas, que llegan al Felipe Ángeles y el camión. Sacan los contenedores, sacan la mercancía y se vienen las bodegas que están al lado de Benito Juárez. O sea, tenemos gente que está dando vueltas ridículas. Claro. Y todo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, Víctor? ¿Por qué, Fernando? Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos. Regresamos para terminar ya con este tema. ¿Por qué canceló Texcoco? Dice el presidente que por corrupción eso fue. Volvemos en dos minutos. Las aerolíneas mexicanas pueden rentar aviones para realizar sus operaciones, pero con todo y tripulación, eso es preocupante. Así lo señala José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Averedores de México, en entrevista aquí con Meganoticias. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos dice muy claramente que para explotar las rutas mexicanas tienen que ser tripulantes mexicanos por nacimiento. Y aquí hay algo muy importante que no entendemos, es por qué traen tripulantes de fuera de los más capacitados que hay en el mundo que son los tripulantes de viva aerobús que operan este tipo de aeronaves y que son sumamente calificados y los quieren desplazar haciendo un dumping laboral. Ese es otro tema, la famosa línea aérea mexicana de aviación, ahora administrada por la Sedena. Pero rápidamente, este es el último bloque de este tema, entonces, a ver si son respuestas cortas, por favor, Víctor Bardía, tú decías que no, no fue justificación la corrupción para cancelar Texcoco. No, porque la mirada está siempre como esto, se dijo, se dijo, es por corrupción, la Auditoría Superior de la Federación analizó perfectamente y no encontró nada. Al día de hoy, como dijo Fernando, y es verdad, nadie puede demostrar que hubo corrupción. En algún momento se llegó a decir que había especulación sobre los terrenos alrededor del aeropuerto y que personajes políticos iban a sacar beneficio, pero tampoco se demostró. Ha sido la característica de estos sexenios, tiran la piedra, acusan, pero no se demuestra nada. Y algo que yo siempre comentaba, si realmente hubiera corrupción que se demostrara, yo le hubiera aplaudido al presidente, porque el proyecto podía haberse limpiado, si es que estaba tan sucio, le hubieran dado una medallita. Jamás se utilizó, jamás se demostró, jamás se comprobó, y nadie está acusado por corrupción. Para cerrar esta parte, Fernando, ¿tú por qué crees que lo canceló el aeropuerto de Texcoco, que iba a ser gigantesco, iba a tener de entrada tres pistas, rápidamente iban a adecuar la cuarta, iba a llegar hasta seis, ¿por qué, Fernando, crees que lo canceló? Mira, fue una promesa de campaña cancelar el aeropuerto, y cumpliendo con eso, no obstante, que debieron de haberle advertido de esas minas escondidas, como los bonos estos bursátiles que quedaron en garantía, y el compromiso del TUA, pues, se hizo, se decretó y ya se canceló. Se echó a la basura un montón de dinero, hubiera sido preferible continuar ese proyecto, no obstante, que también era, por otra parte, una serie de abusos en la adjudicación de contratos. Muchos multimillonarios, ¿tiene sus pros y sus contras? ¿Hubiera sido conveniente continuar el proyecto? Creo que sí, pero de todas formas, es un país en el que estamos viviendo una serie de ocurrencias, y los negocios, como los aeropuertos, no viven de ocurrencias. Tienen que tener la sustentabilidad y el plan de retorno de inversión, aún sea inversión pública o privada, que nunca lo hubo, por cierto, es inversión pública, para generar las mejores condiciones de actividad, de eficiencia, de aplicación de recursos, porque si no, lo que vamos a tener, y lo que estamos viendo, es que todos los contribuyentes vamos a tener que seguir pagando los subsidios y los errores de estas ocurrencias, como es cancelar el aeropuerto, disminuir las operaciones en el aeropuerto capitalino, a cualquier costo, trasladar la aviación de carga, reordenar el espacio aéreo sin ton y zon, sin resultados, la creación de una nueva aerolínea, darles la administrar aeropuertos deficitarios a la Marina y a la Sedena, mediante la empresa Olmeca Maya Mexica, en fin, una serie de ocurrencias que no tienen sustento, y que en la curva de aprendizaje, pues terminaremos pagando en este sexenio, en el siguiente, volemos o no, los contribuyentes mexicanos, y alentando o ahuyentando la inversión extranjera, porque se genera incertidumbre, y además, una serie de factores que implican el que perdamos competitividad frente a otros destinos internacionales, donde no es tan caro el boleto de abierto. Es que de acuerdo a lo que nos están diciendo, van a aumentar las tarifas, lo va a pagar el usuario, no va a ser dinero para el mantenimiento del AICM, va a ser para pagar o va a para ocuparlo en otras cosas, porque el gobierno ya no tiene dinero, Víctor Valdivia, pero estas ocurrencias son simplemente ocurrencias o es una estrategia como para qué, Víctor? No, yo no lo veo tanto como estrategia, yo coincido con Fernando, yo lo veo también como ocurrencias improvisadas, porque por más que le busco pies y cabezas a esto, no la encuentro por ningún lado, no la encontré nunca en lógica económica, tampoco se la encontré política, vamos, jamás la encontré qué es lo que realmente querían hacer, sí, efectivamente, una promesa de campaña, pero para parecer más bien que una cuestión de venganza social o venganza política reflejada sobre el aeropuerto, porque tampoco nunca le encontré mucho uso a cancelarlo, yo coincido con Fernando, mejor lo hubieran seguido y lo hubieran limpiado, si realmente hubieran dicho que el cliente sabe que encontramos pocos problemas y vamos a corregir, en este momento a mí me callan la boca, tú sabes que he sido muy crítico, muy crítico durante todo este sexenio, me callan la boca y hasta le aplaudo. Oye Vitor, automáticamente no se al presidente López Obrador le hubiera tocado inaugurarlo, él se hubiera colgado la medallita. Sí, pero también iba a inaugurar una obra que inició Peña Nieto. Pero, pero, entonces es desmantelar el país de cero y vamos a construirlo otra vez, pues como que ya no estamos a tiempo de eso. Es que fue lo que intentaron todo este sexenio, este sexenio ha sido el sexenio de la gran destrucción, pero muy poca construcción. Podemos hablar, todo lo que acaba de comentar Fernando, el sistema aéreo, yo lo aplaudo, yo estoy completamente con él, pero también tenemos que sumar lo que hizo, simplemente ver lo que pasó. Sistema de salud hecho pedazos y supuestamente no igual que Dinamarca. Platicamos, ustedes platiquen con la gente del IMSS, con la gente del IMSS, van a ver, dicen, han hecho pedazos. Si vemos con educación, la prueba PISA demostró que los chavos saben sumar, no saben multiplicar, no saben leer y la única alternativa que nos dieron fue, pues ya no hagamos la prueba PISA, eso fue la única alternativa que tenemos. No, tenemos. ¿Qué es leoniberal? ¿Qué es leoniberal? Esta destrucción. Déjame pasar con con Fernando Gómez antes de que se nos acabe el tiempo, este Víctor. Este Fernando, entonces, aquí la situación está de que, pues bueno, ya nos dijeron que no es para incentivar el uso de del AIFA, ¿no? Es porque no hay recursos. ¿A dónde vamos a parar? Porque mi pregunta va en el sentido, las líneas internacionales, el usuario extranjero, ¿de qué manera le afecta estos incrementos en el aeropuerto de la Ciudad de México? Pues mira, por un lado, tienen considerado, y lo deben saber bien, que el viajero aéreo pertenece a un nivel socioeconómico alto, es decir, A, doble A, y en base a eso han cargado una serie de impuestos, cargos, cobros adicionales, está el impuesto al turista, está el TUA, está el IVA, en fin, una serie de gravables que se van incrementando en el costo del boleto hasta en un 50, 60 por ciento, pero aquí el problema es que no hay, o sea, estamos esperando a ver hasta dónde estira la liga, porque el pasajero también podrá decir, oye, yo mejor vuelo a otros destinos internacionales, o el local podría decir, no, pues mejor me voy en camión, o perdemos la competitividad de la que estábamos hablando al principio. Sí. Aquí, pues obviamente el esquema, bien lo menciona Víctor, se repite en otros modelos de inversión o otros esquemas de infraestructura, como es incluso el transísmico, el tren maya, el, la refinería de Dos Bocas, ahora se llama la aerolínea nueva mexicana, se llama un aeropuerto X o Y, en fin, no hay, otra vez menciono, suscribo, reitero, la, la, el plan de negocios, entendido este como llevar a buen término la eficiencia, la efectividad de los recursos, y sobre todo de los resultados, porque si no, pues estamos improvisando y arreglando todo sobre las rodillas, que eso en materia de negocios cuesta mucho dinero. Es que, es que hasta parece inconcebible que se cometan esos errores, Víctor Valdivia, y que sean ocurrencias, parecería ya una estrategia de desmantel en todo, pero como para qué, qué le va a quedar a la próxima presidenta, este, de este país, instituciones totalmente desmanteladas. Pero bueno, este, ya nos quedó claro, ya nos quedó claro, este, este asunto, no es para incentivar el AIFA, es un nuevo impuesto, no va a servir para mantenimiento de la, del aeropuerto, es para allegarse recursos, porque hay que pagar los bonos del cancelado Texcoco, que ya lo dijo el secretario de Hacienda, Urzúa, es el peor error que cometió el presidente de México, y eso le costó su chamba, en fin, vamos a ver cómo termina esto, pero como dices, Fernando, como dices, Víctor, pues bueno, el pueblo, el pueblo va a tener que pagar, porque todos a contribuirle, a ver cuánto tiempo. Gracias, Fernando Gómez, gracias, Víctor Valdivia, por haber estado aquí en Meganoticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más, en dos minutos.